O sea, ¿esto era una sorpresa que tú le has querido dar, Juan? No, el interesado un pequeño era yo. Ella como viene medio obligada. Ah, vale, o sea, ella no sabía realmente... No, no, sí sabía que venía a verte, pero a lo menos sí venía medio obligada. Ah, sí, ¿y por qué Lorena? No la había cogido al principio. No, pero no suelo ver humoristas. Ah, vale, ¿no te gustan los humoristas? Eugenio me gusta. Eugenio... Eugenio, que está ya muerto, lo sabe Lorena. ¿Sabe la que...? Claro, sabe la que el que digo, pero porque tú eres de Barcelona o algo y... No, 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 pero humor de Eugenio me gusta mucho. ¿Te gustabas mucho? No me gusta el humor fácil. Vale, guay, me parece... Vale, guay. ¿Dónde os conocisteis, Lore? En Huelva. ¿Y por qué allí? ¿En la playa? Huelva. Ah, él es de Huelva y se ha quedado. Sí. ¿No? Humor fácil, para que te piques un poco. Yo tenía dos entradas. Ah, ¿tenías dos entradas? Me ha fallado la mía. Ah, vale, te ha fallado la tuya. Ah, vale, guay, vos. ¿Y quién era la otra persona? Mi mujer. Tu mujer. Vale. ¿Ha hecho como Lorena? Pero Lorena ha llegado a venir y ella ha dicho, yo paso. ¿Verdad? ¿Le gustaba Gil a lo mejor? ¿Alguien que le guste Enrique San Francisco? ¿Alguien que le guste Enrique San Francisco? ¿Qué hora? He, he, he.